¡Unidos por la cumbia! ¡Unidos por la cumbia! Regálame esta noche, ay, regálame tu vida Regálame esta noche, ay, regálame tu vida Cumbia, tu mejor de la cumbia Dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más Ay, dame esa copita para olvidar, esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar, esos ojitos ya no aguanto más ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey! Esta es la cumbia de chinito Esta es la cumbia pa' bailar Toda la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sabrosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve chinita la cintula Mira mi cumbia tolola Mueve chinita la cintula Mira mi cumbia tolola Mueve chinita la cumbia tolola Mueve chinita la cumbia tolola Mueve chinita la cumbia tolola Todas las mañanas canta el pájaro sin sonse Por todas las cosas de mi tierra sabanera Todas las mañanas canta el pájaro sin sonse Por todas las cosas de mi tierra sabanera Canta en el monte la pava con gona Soye su lamento y se pasa la ladera Canta en el monte la pava con gona Sigue su lamento y se pasa la ladera Amor más grande de mis amores De mis amores Solo has sido tu Cuando te marchaste Cuando te marchaste Como solidario Yo ando caminando Con mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mi Con mi soledad Llorando por ti Pidiéndole a Dios Que vuelvas a mi Vengo Esperanza Que vuelvas a mi Esperanza Que vuelvas a mi Esperanza Que vuelvas a mi Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy otra más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo